Hola putitos, después de estar viendo unos vídeos en el Youtube, de los disques según mejores juegos de la historia, quise hacer mi top 10 de las mejores sagas a lo largo de la historia de los videojuegos, así que ponganle pausa al vídeo y vayan por una soda y unas sabritas para disfrutar del vídeo. Bueno empecemos. En el número 10 tenemos a... Pro Evolution Soccer, es un juego de fútbol como todos saben, a mi parecer es mejor que FIFA por eso lo pongo en el número 10. En el número 9 está... Crash Bandicoot, ¿a quién no le gusta Crash Bandicoot? Es un gran juego para el PS1, a mi parecer el que más me gustó fue el de carreras, recuerdo cuando me reunía con mis amigos para jugarlo era muy divertido. En el número 8 se encuentra... Devil My Tree, es un juego de acción y suspenso en donde manejaremos a Dante, ¿quién es Dante? Dante es el protagonista de la serie nacido de una humana llamada, Eva y del legendario Caballero Oscuro Esparda, Dante es un joven mitad humano y mitad demonio el cual ha dedicado gran parte de su vida a eliminar demonios y demás criaturas infernales que han hecho su aparición en el mundo de los humanos. En el número 7 está... Silent Hill, Silent Hill es un juego de survival horror producida por Konami, y trata de un misterioso pueblo del mismo nombre, en este juego nos enfrentaremos a monstruos y demás criaturas infernales, aquí se pondrá a prueba nuestra inteligencia, ya que tenemos que resolver acertijos y problemas que el juego nos pone. Número 6. Legacy of Kain's Ull Reaver, este juego fue creado por, Crystal Dynamics y publicada por Eidos, en este juego manejaremos a, Raciel, Raciel es un demonio ya que antes era vampiro pero por unas razones de envidia de Kain, ordenó que lo tirasen a la profundidad del mar en el cual se encontró con un dios antiguo y lo rescató, si no lo han jugado se los recomiendo. Número 5. God of War, God of War es un juego de acción y aventura, desarrollado por SCA y distribuido por, Sony Computer Entertainment en el 2005 para el Playstation 2, el juego narra las aventuras de Kratos, un general espartano el cual vendió su alma a... Ares Dios de la Guerra, en el primer juego al final Kratos derrota a Ares y se convierte en el nuevo dios de la guerra, está muy bueno el juego, también se los recomiendo. Número 4. Príncipe de Persia, es una saga de juegos de aventuras del género de las plataformas, el personaje se desplaza por varios escenarios o niveles caminando por las paredes, deslizándose en las cortinas, saltando, corriendo y esquivando trampas, este juego está muy bueno, aparte lo podrás encontrar en español, lo que facilita que entendamos su historia. Número 3. Resident Evil, como no poner Resident Evil en un top de videojuegos, ya que tiene varios juegos en el mercado, este también es un género de survival horror, en donde nos encontraremos con acertijos y obstáculos que nos pone el juego, a mi parecer el que más me gustó fue el de Resident Evil 3, el 4 también está muy bueno, pero para mi que perdió un poco el suspenso y el terror, y pasó a ser más de primer shooter, el 5 no lo he jugado. Número 2. Grand Theft Auto, Grand Theft Auto es una saga de videojuegos de género acción-aventura del tipo sandbox. Originalmente fue creada por Dma Design, que posteriormente se llamó Rockstar North, de la compañía Rockstar Games. Grand Theft Auto cuenta la historia de distintos criminales y aunque sean varios, por una razón se van relacionando y envolviendo en problemas a más personajes conforme va pasando el tiempo, en este juego puedes pasar horas de diversión ya que puedes hacer infinidad de cosas. Bueno la hora ha llegado, el mejor de todos, el rey de reyes, la hostia en videojuegos, la mejor saga de todas, el número 1 es para, Metal Gear Solid, esta gran saga es la mejor ya que cuenta con varios títulos a la venta y cada uno de ellos son de gran entretenimiento y diversión, ya que la historia es muy agradable y original, en lo particular el juego que más me gustó fue el de, Metal Gear Solid 1 para el PS1, con este juego me vine, ya que me encantó su historia, su dramatización, sus gráficos para aquel tiempo. El modo de jugarlo y las escenas son de lo mejor que he visto. Bueno, sé que esta lista no va a ser de agrado a los demás ya que cada quien tiene sus propios top 10, y tienen pensamientos diferentes a los míos, bueno con esto me despido, les mando un saludo a todos mis amigos, a los que me critican, a los que se suscriben a mi canal y a los que no, a los que me califican con 1 estrella, a los que me califican con 5 estrellas, a todos les mando un saludo, hasta luego culeros. Gracias. Gracias. Gracias.